Y seguimos en México, pero en otro tema, porque la pandemia del coronavirus no está controlada en ese país, aunque el presidente Andrés Manuel López Obrador asegure lo contrario. Las cifras de contagios y de muertos van en alza y la gente ya está regresando a las calles sin respetar el distanciamiento. Y, Sosorio, cuéntanos, por favor. Paulina, la epidemia de COVID-19 en México se encuentra en su máximo nivel de intensidad. Así lo aseguró el subsecretario de Salud, Hugo López-Gatell, declaraciones que contradicen al propio presidente López Obrador, quien en reiteradas ocasiones ha asegurado que la pandemia se encuentra domada. Y las defunciones, que se encuentra todavía en un nivel muy alto, la curva epidémica está en un nivel muy alto. Y es que México ya rebasa las 10 mil muertes y los 97 mil casos de contagio. Ayer, por ejemplo, en un solo día se registraron 4 mil nuevos casos, una cantidad nunca antes vista en las últimas 10 semanas. Los hospitales se encuentran saturados y los panteones trabajan a marchas forzadas para ampliar su capacidad. El panteón se encontraba ya en una situación de emergencia. A pesar de ese escenario, el regreso a la nueva normalidad. Ayer ya se abrieron los parques públicos y se permitió la instalación de los mercados sobre ruedas. Y se vuelven a ver imágenes como esta, un transporte público completamente saturado. Eso, por supuesto, es un riesgo latente para que se generen más contagios. Y lo peor, Paulina, todavía está por venir. De acuerdo con los especialistas, la pandemia podría alargarse hasta septiembre, porque México todavía no puede frenar el número de contagios y mucho menos el número de muertes. Por eso, muchos opinan que fue un error regresar a la normalidad. Así las cosas, regreso contigo. Gracias, Isosorio. Te agradezco la información desde México. Gracias.